Hola, somos 24 Vlogs y hoy estamos aquí esperando el metro que viene en 7 minutos el ligero el metro ligero, que es ligerísimo como una plumas y pues nada hoy nos dirigimos a donde? a Lepomanga de Madrid que vamos a buscar a Mar Bernabé porque le tengo que hacer una entrevista para mi proyecto de cinegrado y a ver si la encuentro o no la encuentro chan 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 y yo voy de fotógrafo así que nada a ver que tal va el día os iremos contando en este pequeño vlog pequeño luego seguramente dure 20 minutos chan 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 j chan 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 Pero bueno. Pues ya estamos sentados. Ya pillo acá el chalapero. Ya estamos sentaditos. Bueno, 20 minutos de viaje o media hora. Ya estamos de viaje, son las 12 y 5 horas. ¿Media hora? Media hora. Media hora solo para llegar aquí. Como al transporte público. ¿Alguna crítica? Constructiva. Que bajasen malos perdidos. O sea, que si están los perdidos a la pestaña, por lo menos diluco el servicio. Para los que no seáis de Madrid o no sigáis de España o lo que sea, que no sigáis, pues está el abono joven para menores de 23 años cuesta 35 euros. El de ella, que es zona B1, cuesta 5 euros. Zona B2, para llegar a mi universidad, son 45 euros al mes. ¿Qué? Que te iba a dar el susto, me estaba grabando y me meto en el hospital. Entonces se ha quedado muy triste. Ahora lo ha grabado y todo. Sí. Te has quedado dormidita, eh. No, no me da miedo, para eso no estoy con los ojos cerrados, pero no me da miedo. ¿Segura? Eh, pues nada, que llevamos aquí como media hora y... Coño, el Costa. ¿La cola que hay para comprar las entradas? Me mojo. Bueno, pues nada, nos vamos a Príncipe Pío porque no hemos podido entrar. Teresa nos estaba comentando la cola. O sea, es que hay una cola, o sea, la de Juego de Tronos, ¿vale? Pues multiplicarla por 4. Es que esa es la cola que hay. Y es la cola que hay que llevamos como una hora sin estar en la cola y no avanza. O sea, y no avanza y están vendiendo entradas y no avanza. O sea, no sé, la organización de los eventos en este país, vamos, es que es la puta hostia. Porque es que, si sabes que va a venir tantísima gente que se esperaba. El año pasado vinieron 40.000 personas. Se espera que este año venga 60.000. Organízalo de forma distinta y no pongas solo dos putas taquillas. Porque solo hay dos taquillas. Dos taquillas que luego después, aquí con la tranquilidad de España que tenemos todos para trabajar, pues te dirán, en plan, ¿qué quieres, una entrada? ¡Ay, sí, espera! ¡Ah! ¡No, mira, tengo que poner un sello! Y así, miran. Y se tira media hora para hacer esto. Así que me tengo que joder y como me quede sin hacerle la entrevista al puto Omar Bernabé por la mierda de organización que tiene, es que los voy a poner a partir. Ya está. Un momento de reflexión crítico. Aquí con Teresa Plaza García, un aplauso por favor. Es que es verdad, es que... La verdad es que sí, la verdad es que a mí me parece muy bien hablar, porque llevamos viniendo tres años juntos a esto. Tres años. Y... Y la cola que había hoy es que no la he visto yo en mi vida. Pero es que tres años juntos, pero es que yo antes de conocerle a él, ya he venido como otros dos o tres años, y venía con cosplay y de todo, y me daba igual. Pero yo no había tantísima gente como hay hoy. Y encima la organización era mejor, porque sí que es verdad. Se supone que ya hace dos años cambiaron el recinto porque este era mejor y había más espacio y tal. A polla. O sea, no. O sea, el otro estaba de puta madre y podía entrar todo el mundo que quisiese y no había problemas de nada. Y estos años sí. Y pues... Algo es que se hace más mal. O sea... Esto me parece medio normal. Así que nada, vamos a Pío a tomar algo. Bueno, pues estamos ya en Pío. En Príncipe Pío, quiero decir. Sí. Vamos a ver si tomamos algo para hacer tiempo, a ver si pasa un poco la cola, lo que sea. Vamos a ir a las tres. Porque... Hemos quedado a las siete en el centro. Y... Y es que si no, no nos va a dar tiempo. Si estamos allí a las cuatro. E imaginaos que hay que hacer una hora de cola. Yo para estar dos horas dentro, para eso prefiero venir mañana. O sea, prefiero ir mañana. Mirad que bonito es Píncipe Pío. Tenemos la cristalera esta aquí. Y luego por aquí tenemos lo de los trenes y las cercanías y el metro. Está bastante chulo. La verdad es que Píncipe Pío es una de las estaciones que más me gusta. Sí. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ya hemos vuelto. Estamos teniendo un tejavín. Y a ver si ahora conseguimos entrar o a ver qué cojones pasa ahora. ¿No? Sí, nos está yendo bastante antes de ahora. Claro, porque como es la hora de comer, pues supongo que no habrá tanta gente. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿No? Yo creo que sí que vamos a poder pasar. Joder, chico. Pues nada, por lo que podemos ver la cola es infinitamente enorme. Así que nada. No creo que hoy entremos. Así que... No, no, es que hoy no vamos a entrar. O sea, es que mira dónde está la cola. Ah, sí es que nada. Es que es imposible entrar. Que además es que hoy no va a entrar. Bueno, pues al final no entramos en la... Así que nada, son las 11 menos 5. Estamos en Chamartín esperando a que ponga cuando... O sea, en qué vía sale el del aeropuerto. Que queda un minuto y todavía no lo pone. Así que nos tocará correr porque estamos en la vía 4. Así que vamos yendo hacia las que suelen... Entonces... ¿Qué pasa? Que hemos estado toda la tarde con World Rain. Con Alex y Rodri. Que Rodri celebraba su cumple. Así que hemos estado con él. ¿Verdad, Tere? Sí, hemos estado con ellos y tal. Tomando... Bueno, primero merendando y luego después hemos cenado también. Vía 10. Y... Y nada, pues eso, pues chachi. Y... Pues nada. Pues eso, que mañana voy a ir de cosplay. Mere fotitos, qué ilusión. Me vas a poder hacer fotos en plan... En plan guay. Y... Pues eso, que vamos a entrar por cojones. Porque sí. Porque si no, además me va a pillar un cabrillo de la hostia. Si no, ande. Y ya está. Deja de grabarme. Jejeje. Bueno, pues mañana seguimos con este mismo vlog. Así que mira, para vosotros es tan fácil como... ¡Woooh! Bueno, y ya está. Aquí estamos un día más. O sea, pues vosotros ha sido... Enseguida. Así que hoy vamos otra vez a la espomanga. Y... Teresa va a ir de cosplay. De Taiga. ¡Ay! Me falta lo del kendo, pero es que no voy a ir con un balón. Así que nada. Bueno, pues ya estamos en el coche. Y nos dirigimos al lago. Que es donde se celebra... Bueno, pues ya estamos en el coche. Y nos dirigimos al lago, que es donde se celebra... El espomanga. El espomanga. El espomanga. El espomanga. El espomanga. Bueno, pues ha sido llegar y pillar sitio. Sí. O sea... Hemos llegado y el primer sitio a la izquierda, o sea tal cual. Aparcaditos y al lado de la izquierda. la sombra Teresa y la cola llega hasta aquí no sé si podéis llegar a verlo no sé si será esa nuestra cola así que no sé veremos a ver qué pasa bueno pues ya hemos entrado centrado como cosplay y ahí en plan no he tenido que decir mi nombre ni mi supuesto nombre ni nada hay la polla de gente o sea flipante así que nada dejo ya el blog porque tengo que ponerme a hacer fotos así que hasta luego bueno pues estamos aquí que acabamos de salir y está Nora y a mí me ciega un poco el santo bueno pues esto ha sido nuestra aventura en la espomanga 2015 esperemos que os haya gustado el blog y no sé si habéis estado ponen un comentario o lo que sea y decirnos si os habéis difensado o lo no sé si os ha gustado bueno venga ahí apagas tú apaga a Neko vale presentales a Neko me cura a Neko también Dios que mono eres besito besito bien pelito antes te vas a comer a Neko un besín y hasta la próxima no 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 mutú su Pat 0 u 0 Gracias por ver el video.